Carlita, no te hagas. Veo en ti unas chapitas que antes no tenías. Me estoy ruborizando porque no me gusta que desconfíes de mí. ¿Se lo se portó mal? No. Se portó muy bien. Oye, quiero leer mi libro ya. Carla, por favor. Jimena, cállate. Carlita, cuéntame, por favor, no aguanto. ¿Dormiste con Marcelo? ¡Ya! Sí, sí, sí. Dormí con Marcelo, con mi enamorado. ¿Qué? Vamos a la dirección. ¿Qué está diciendo? Que me voy a casar. Me tengo que casar. Ya es legal. Este país está viniendo abajo. ¿Qué? No, usted no me entiende. No, ni quiero entenderte. Yo me voy. Patrón, sí. ¡Manuela! ¿Quieres algo? No quiero nada de ti. ¡Vente, Prado! ¿Vente, Prado? No pasa, hombre. No pasa, hombre. ¡Ah! ¡Cucucú! ¡Miau! ¡Es el gato! Les dije que no quería nada y le grité que era un invertebrado y me fui de ahí. Invertebrado. Ay señora, a la gente que es como Marcelo, ¿no les dicen invertebrados? Invertido, Manuela, invertido. Aunque sí, también es un invertebrado, porque ese flaco parece un gusano. ¿Así que piensan casarse? ¡Aló! Esto sobrepasa los límites de la tolerancia. Si con las justas puedo sobrellevar que esos dos vivan en pecado, no voy a permitir que también formalicen esa relación inmoral. Señora, ¿y qué piensas hacer? Lo único que se puede hacer, sacarlos de la residencial, definitivamente. Carloncho, Lorenzo. ¿Qué es Sardomodo? Oye, respétalo. Hermanito. ¿No puedo hablar acá, no? Sí. Estamos buscando un dato en estanza. Un yetanero. Está bien pechocheita, pero ¿cuánto hay, P? No tenemos más, hombre. Nos han picado de esquina a esquina. ¿Nada más? ¿Ah? No sé, ah. Para la cochinada en que lo gastas. ¿Qué? ¿Sabes qué? Acá a la vuelta hay un taller. Ahí de repente te dicen algo, ¿eh? No, de repente no. Me van a tener que decir porque ya agarraste el billete. No seas así tampoco. ¿Qué? ¿Esto? Bueno, de todas maneras, gracias. Acá a la vuelta, ¿no? Sí. Más bien, señor Gato, mucho gusto. Soy Lorenzo. Yo hoy viví en Arequipa. ¿Se me puede dar un poquito de plata? Oye, oye. No, es que no nos queda para la vuelta. Sí, para la vuelta fue el taxi. ¡Fera, cabrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Aguanta, papá, eh. ¿Sabe con el chato? ¿Pasaron? Movimiento suave. No, 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 no. ¿Y ahora qué hacemos? No trabajo bajo presión. Estoy pensando, Lorenzo. Estoy pensando. Carloncho. Mejor vámonos, por favor. Vámonos. Vámonos. Te lo pego que no vayas. ¡Cálmate! Cálmate. Matito más. Tenemos que comprobar que el dato que nos ha dado el gato es correcto, Lorenzo. Pero él creía que él no estaba muy seguro. Me he gastado 200 soles. Mis 200 soles en un teléfono malogrado. ¿Me entiendes? ¿Y dónde están los huevos? En esa esquina. ¿Y dónde están los huevos? En esa esquina. ¿Y dónde están los huevos? Escúchame, escúchame, escúchame. Tengo un pálpito esta vez. ¿Un pálpito? Sí. ¿Como el que tienes en el casino? No, 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 no. Estoy rehabilitado con eso. No lo menciones. Este es un pálpito diferente, ¿ah? ¿Diferente? Carloncho. De verdad. ¡Caramba! ¿Qué le pasa? Mira, mira, mira. Eso estoy maliante. Te dije, te lo dije. ¿Dónde están? De estos tuyos. Tranquilo, tranquilo. De estos tuyos. Oye, oye, mira ya. ¿Ah? Son tres mil... Son unos chibolos. Empiezas a psicosearme con tus noicas. Da miedo, pues. Yo también estoy nervioso. Ya me imagino. ¿La viste? ¿La viste? Ya lo vi. ¿Y no te parece que una señorita esté gritando en la clase que ya dejó de ser señorita? Sí, yo sé lo que dije. Pero no pasó lo que dije. ¿No se acosó con su enamorado? No. Nos quedamos dormidos en el sillón de su casa. Nada más. Estábamos viendo televisión dormida. Me desperté y ya era de día. O sea que usted pasó la noche en una casa que no era la suya. Ajá. Eso ya es una falta grave. ¿Falta grave? ¿Falta grave para quién? Señorita, usted no está en posición de refutarme nada. Claro que sí. Lo que yo haga o deje de hacer con mi enamorado es asunto mío. ¿Qué cosa? ¡Claro! Es mi vida personal, como ya le dije. Así que usted no tiene nada, absolutamente nada que decirme. ¿Acaso yo le ando diciendo cómo le va con el profesor de física? ¿Qué tal, señor Cortés? ¿Qué está diciendo? Perdóname. Perdóname. Por favor. No, no. ¿A quién llama? ¿A quién llama? ¿A su mamá? No, no, no. A mi mamá no. A mí. Por favor. Se va a molestar mucho. Por favor. Yo no debía haber dicho lo del profesor de física. Discúlpeme. Pero es que es un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo lo comenta. Señorita. ¡Le voy a pedir, por favor! ¿Qué?